La flor que anda de mano en mano No sé la que anda merece que para mí se acabó Otro se halla en el jardín gozando la misma flor Como yo fui del primero, no me queda ni un dolor Como yo fui del primero, no me queda ni un dolor Manda y dicele a tu amante, dicele que digo yo Que la flor que está gozando, primero la goce yo Que la flor que está gozando, primero la goce yo Que la flor que está gozando, segundo la goce yo Gracias por ver el video.